Me gustaba ir a la escuela, pero tuvimos que huir por la guerra. Nos quemaron la cosecha y mi padre se fue a buscar comida. Mi hermana cayó muy enferma. Ocho millones de niños están al borde de la muerte por desnutrición. En Acción contra el hambre, trabajamos contrarreloj para llegar donde más se necesita. En Sudán del Sur, Nigeria, Somalia y Yemen, millones de personas no tienen nada. Por eso necesitamos tu ayuda. Es urgente. Millones de niños te necesitan. Me gustaba comer cacahuetes y pollo, pero ahora solo como mojas. Por solo 10 euros al mes, podemos curar a un niño desnutrido. Ponte en Acción.